Son los días previos al Super Bowl y recorrer el Boulevard Century de Inglewood, ciudad del condado de Los Ángeles, supone ser testigos de un lavado de imagen en tiempo récord. El enclave, conocido por su conflictividad y por los problemas que sufren las personas sin hogar, se encuentra maquillado con banderolas y carteles, como estos en la avenida donde se ubica el estadio que acogerá la final. Las autoridades están coordinadas con la premisa de garantizar que no se produzca ningún episodio de violencia y borrar cualquier atisbo de los campamentos de personas sin techo que, como en el resto de Los Ángeles, se han disparado tras la pandemia. Desafortunadamente, si maneja a unas millas del estadio, van a poder ver la devastación que está pasando en las diferentes áreas de Los Ángeles. Hace menos de una semana, la policía desalojó a más de medio centenar de personas que tenían desplegadas sus tiendas en un tramo del Boulevard Century que conecta con la autopista 405. Tras esto, algunos como Killer, como conocen a este hombre que llevaba años viviendo en el campamento, han decidido reubicarse tan solo unos metros más allá. Desde la institución benéfica de Dream Builders Project, informan que se desconoce dónde han reubicado a las 60 personas que acampaban en esta zona próxima al estadio. No están detenidos, puntualizan, pero se les ha obligado a marcharse del área.